Les saluda Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez. Quiero denunciar a la opinión pública que este día lunes 10 de febrero se va a pretender detener aproximadamente a 100 personas funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha. Quiero alertar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la propia Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura, de que este día lunes el fiscal Santillán, fiscal provincial de Pichincha, ha dispuesto al coronel Richard Baca que de cualquier forma, de cualquier manera, utilizando los mecanismos que sean, traslade aproximadamente a 100 funcionarios hacia la unidad criminalística de Pichincha. Esto en sí constituye una detención provisional a todos estos funcionarios. La violación al derecho a la defensa, la violación sistemática y la persecución e intimidación a los ciudadanos en el Ecuador, y ahora específicamente a los funcionarios que elaboran en el gobierno de la provincia de Pichincha, una vez más está de manifiesto. Quiero informarles que el día sábado primero de febrero se notificó a muy pocos ciudadanos, se notificó que tenían que acudir a dar una versión para el día lunes. Con ello, violentaban lo que establece la ley que todo ciudadano tendrá que ser notificado para una acción de este tipo judicial por lo menos con 72 horas. Sin embargo de ello, el día de ayer viernes 7 de febrero, el fiscal de Pichincha, mediante providencia, dispone al coronel Richard Baca, que para el día lunes, a como dé lugar, traslade a todos estos funcionarios. Quiero alertarlos porque es una forma de intimidar. ¿Y saben por qué? Porque este día jueves concluye la instrucción fiscal de ese mal llamado juicio o mal habido juicio que hicieron en contra de la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón. No tienen pruebas, no encuentran absolutamente nada que incrimine a esta funcionaria que Pichincha respalda. Y por eso están tratando, a como dé lugar, tratar de intimidar a los funcionarios públicos a ver si pescan alguna cosa. Cosa que no va a ser posible porque la señorita prefecta no ha hecho nada en contra del pueblo y la institución como prefectura de Pichincha, peormente. Así que, por favor, quiero alertarle. Y a usted, señora fiscal general de la nación, Diana Salazar, por este intermedio, llego a usted para anticiparle de este desatino, de este desafuero que está cometiendo el fiscal provincial de Pichincha. Y, asimismo, alertar a todos los organismos de control de los derechos humanos, sea nacionales o internacionales, para que una vez más sepan que en el Ecuador existe la politización de la justicia y la justicia selectiva o justicia a la carta. Aquí no persiguen delitos, aquí están persiguiendo a personas. Y que sepan, asimismo, que nosotros, los que creemos en la política de Rafael Correa, que nosotros que creemos en la revolución ciudadana y la reivindicamos como un espacio dentro del cual el pueblo ecuatoriano encuentra satisfacción a sus demandas, nosotros vamos a seguir firmes en nuestra lucha política por recuperar la patria en el 2020 y en el 2021 vamos a reivindicar la presidencia para que el pueblo llegue al poder. No nos van a vencer, nos podrán doblegar, pero no nos van a vencer, porque estamos listos para resistir en cualquier circunstancia, aún con el dolor de nuestros propios familiares. Pero la violación a los derechos humanos, la violación al debido proceso, algún momento la tendrán que responder, aquí en el Ecuador o en los organismos internacionales.